No te quieren ver mal pero no te quieren bien Aquí lloviendo hasta el amanecer Recuerdando momentos como si fuera ayer Ando en un viaje que ya no quiero volver Ya, ya, ya me siento bien Ya, 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 no voy a volver Tú y yo siempre avionados Vuelta a la vuelta en la liga, contamos la feria Yo sigo mi liga, la baby le canta mi estilo de vida Dice que yo soy diferente Aquí fumamos en la verde Mi gente que escucha me entiende Flow como el mío no tiene, ya Aquí duplicamos los celos Dentro en la baby me entierro Mira de donde yo vengo A los que venemos, venemos Ya, ya, ya me siento bien Ya, ya, ya no voy a volver Música Gracias por ver el video.